Guadalajara, capital, es o recibe con los brazos abiertos a toda la provincia de Guadalajara. Y, por tanto, bienvenidos, esperando que lo paséis lo mejor posible, porque Guadalajara es una ciudad hospitalaria que trata de acoger a todos con los brazos abiertos y más a los vecinos de esta provincia. En segundo lugar, quiero agradecer a la Diputación Provincial, a su presidente y también a los portavoces de los grupos presentes, a don Julio García, a doña Yolanda Ramírez y a doña Ana Guarinos, el esfuerzo por mantener un acto como este, un acto en el que, desde la austeridad que se ha impuesto en esta Diputación, un acto que no tiene coste económico, que no tiene ningún tipo de coste económico, tratáis de aglutinar en esta casa a todos los alcaldes y a todos los concejales de la provincia. O sea, personas que dedican su tiempo, su dinero, muchas veces solo por esa vocación de servicio a los demás y sin recibir ninguna remuneración a cambio y ofrecéis todo por los vecinos. Diputación Provincial, presidente de la Diputación, alcalde de alcaldes, continuad con esa política de ayudar a todos los municipios de la provincia. Todos nos quejamos, también la capital, que queremos más ayuda de la Diputación Provincial. Pero quiero dar mi felicitación y animar a que sigan trabajando con la austeridad, austeridad que también preside este acto, como tantas otras cosas, la austeridad que hace llevar el dinero de la Diputación Provincial a lo que necesitan los ayuntamientos. Quiero hoy dirigirme específicamente a los alcaldes y alcaldesas de los pueblos pequeños de nuestra provincia, que son, como bien decía el alcalde de Guadalajara, que son la mayoría. Y quiero hacerlo para daros las gracias. Gracias. Gracias sinceras por mantener vivos nuestros pueblos, por haber resistido, por reivindicar la importancia del mundo rural por vuestra labor silenciosa. En esta provincia de pueblos pequeños hasta el extremo, tenemos alcaldes que se encargan de abrir y cerrar el ayuntamiento, de cambiar las luces que se han fundido, de retirar la nieve que cae en invierno en las puertas de un consultorio médico o de llevar incluso el pan a los vecinos desde un pueblo hasta otro. Esos alcaldes y alcaldesas que lo dais todo por amor a vuestros pueblos, que ponéis el nombre de vuestro pueblo por delante de las siglas del partido al que representáis, vosotros y vosotras sois lo mejor de la política. Lo mejor. Hace un año, ahora, pisaba en esta misma tarima para dirigirme a todos vosotros en esta recepción que la Diputación Provincial organiza habitualmente en estas fechas, coincidiendo con las ferias y fiestas de Guadalajara para alcaldes, concejales, todos de nuestra provincia. Me gustaría que cuando esta noche volváis a vuestras casas, les podáis decir a vuestros familiares, algunos aquí presentes, que de parte del presidente de la Diputación, muchas felicidades y muchas gracias por el trabajo callado y poco recompensado de ejercer la labor de apoyo, acompañamiento, consejo y sostén a todos vosotros. Mis saludos se resumen en estas palabras. Gracias por estar conmigo al servicio de los vecinos. Todos queremos lo mejor para nuestros pueblos, pero también es muy cierto que los recursos son limitados. Ahora bien, una buena gestión económica, como la que ha permitido sanear las cuentas de esta Diputación, que se encontraba en una situación de quiebra en el año 2011, hace más fácil atender las necesidades de nuestros pueblos. Necesidades que son las vuestras, las de vuestros ayuntamientos y vecinos. Y con estas premisas, hoy en día podemos presumir de dedicar la mitad de nuestro presupuesto a inversiones. Invertimos para que las personas puedan llegar a sus pueblos sin problemas, puedan pasear por sus calles, abrir el grifo y que corra el agua gracias a las obras hidráulicas o a nuestras cisternas, que se pueda ahorrar energía eléctrica con los proyectos que realizamos de eficiencia energética, que se pueda decidir dónde se invierte a través de los planes provinciales. Invertimos una cantidad muy importante para arreglar nuestras carreteras a través de un plan ambicioso que, gracias al que, a finales de este año, podremos decir que hemos mejorado unos 1.200 kilómetros de carreteras de los 1.600 que conforman nuestra red de viaria provincial. La Diputación ha realizado un esfuerzo tremendo para que los pueblos de nuestra provincia, para que vosotros, desde vuestros ayuntamientos, hayáis podido poner en marcha un plan de empleo que está dando trabajo a nuestros vecinos. Y tengo que recordar que hoy aquí, que sin la ayuda de la Diputación, que aporta una gran parte del dinero también, necesario para poner en marcha la mayoría de nuestros pueblos, no hubieran podido hacer frente a este plan. Por eso, no se puede entender que nadie que conozca a fondo esta Diputación, como todos vosotros, que trabaja día a día por y para su desarrollo, como también todos y cada uno de los magníficos trabajadores de esta casa, pueda poner en tela de juicio su papel. Yo, no solo como presidente, sino también y casi con más fundamento como alcalde, lo tengo muy claro. Trabajaremos, además de lo que ya tenemos, en nuevos proyectos, nuevas infraestructuras, nuevos servicios. Ese es nuestro deber. Por último, quiero hacer referencia a dos importantes efemérides que guardan relación directa con nuestra provincia. Los centenarios del nacimiento del Nobel Camilo José Cela, que nos regaló el sensacional viaje a la Alcarria, y que desde la Diputación estamos asentando como una ruta turística, y del dramaturgo nacido en Guadalajara, Antonio Buero Vallejo. Recordando su común año de nacimiento, Cela le diría un día en la Real Academia Española a su compañero de la Universidad, Alonso Zamora Vicente, decía «El 16 fue una buena cosecha». Asentía Zamora, que sin embargo, apuntaba a Antonio Buero Vallejo y precisó «Buena y variada». Pues eso mismo es lo que tenemos en la provincia de Guadalajara, hoy representada aquí por todos vosotros. Todo bueno y variado, que es lo que realmente la hace grande y por la que todos juntos tenemos que seguir trabajando. Y ahora vamos a disfrutar juntos de este momento y de las ferias y fiestas de Guadalajara. Me tenéis a vuestra disposición. Felices fiestas a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!